Esto es ¿Sabes qué? En solamente dos minutos entérate cómo los japoneses pueden saber que soñás. ¿Sabes qué? En sueños el estado de reposo del organismo. Se caracteriza porque baja la actividad fisiológica y hay poca respuesta a los estímulos externos. Hay muchísimas teorías acerca de qué soñamos cuando dormimos. Hay quienes dicen que son mensajes adivinatorios del futuro, otros dicen que es pura imaginación, que son relatos ficticios, pero también están quienes afirman que son mensajes de nuestro mundo interior. El científico japonés Yukiyasu Kamitani está a punto de cifrar los sueños. Convocó a tres voluntarios para que durmieran durante 10 días en sesiones de 3 horas dentro de un tubo de resonancia magnética. Así pudieron asociar las ondas cerebrales a distintos objetos. Los despertaban muchísimas veces para preguntarles qué estaban soñando. El estudio de los japoneses permitió crear una tabla de correspondencias entre las ondas cerebrales y los distintos temas que aparecen en los sueños. Una vez creado este código pudieron predecir más del 60% de los sueños. Y a vos, ¿te gustaría que sepan que soñas?